Estamos contentos de verles aquí y de tener la oportunidad de tener un nuevo día. Ya una semana ha transcurrido y podemos reunirnos nuevamente, no solo como familia, cada uno de ustedes con su familia biológica, sino también a nivel general como familia en la fe. Les invito a que se pongan sobre sus pies. En esta mañana vamos a dar inicio. Bueno, gracias a todos los servidores, los que trabajan y se esfuerzan para que todo el servicio sea posible. Dice la Escritura en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 1, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Esto nos da una gran enseñanza hoy. Si creemos en el Señor, entonces no vamos a estar turbados, ni angustiados, ni afligidos, ni atemorizados. Hay muchas amenazas hoy. Escuchamos muchas cosas que tratan de angustiarnos y preocuparnos. A nivel mundial hay mucha tensión. Pero, ¿qué marca la diferencia en nuestras vidas? El confiar, el creer. ¿Cómo yo puedo creer? ¿Sabe? Dice el Señor que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y hoy usted y yo estamos aquí para escuchar, para adorar al Señor, para aprender y para fortalecer nuestra fe. Por eso le invitamos a que usted esté muy atento, que adore al Señor con toda libertad. Y sabemos, tenemos la confianza que usted no va a salir igual. ¿Amén? Saludamos a todos los que se conectan por Facebook Live, los que nos siguen, nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe, los que hoy están conectados, que no pueden trasladarse a este lugar, o quizás están conectados en otra nación. Hay gente que nos sigue, hace rato nos saludaba una familia desde Perú, y a todos los que nos siguen desde Colombia, desde Venezuela, nuestros hermanos en la fe, hoy los saludamos. Y creemos que este es un día maravilloso que el Señor nos da una nueva oportunidad para adorarle a Él. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno. Gracias porque Tú eres fiel. Gracias porque, Señor, te hemos conocido, Tú te has revelado a nuestras vidas. Y hoy podemos descansar en Ti, en Tu Palabra. Hemos determinado echar toda nuestra ansiedad sobre Ti, porque sabemos que Tú tienes cuidado de nosotros. Señor, danos la sabiduría, el entendimiento, y a través de Tu Santo Espíritu, que cada palabra sea revelada a nosotros y a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Les dejo con la banda juvenil en esta mañana y adore al Señor. Vamos a apoyarles con ánimo, con alegría, pero usted adore al Señor en esta hora. Amén. Si nos acompañan con la primera es Amor sin Condición y al principio le vamos a decir Hey, Hey. Hey, Hey. Hey, Hey. Hey, Hey. Hey, Hey, Hey. Hey, Hey. Sé tu sangre que mi corazón limpiaron Me hiciste un nuevo ser Gracias, te doy gracias por tu amor Mi condición es agruzó Gracias, te doy gracias por tu perdón La salvación es agruzó Por ti, condición Por ti, condición Por ti, condición Por ti, condición Hey, hey Hey, hey Hey, hey La manera al mundo tú amaste Y hasta tu vida entregaste Tu costado abierto fue Fueron esas locas de tu sangre Que mi corazón limpiaron Me hiciste un nuevo ser Gracias, te doy gracias Gracias por tu amor Sin condición es agruzó Gracias, te doy gracias por tu perdón La salvación es agruzó Por ti, condición 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 Hey, hey 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 Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Ya pronto, ya pronto vamos a volver. Toma sus lugares, damos gracias de verles a todos ustedes y a todas también. Gracias por nuestro grupo juvenil que se esfuerzan y nos dirigen en estas alabanzas, en esta adoración a nuestro Dios. Bueno, que nosotros podamos adorar a Dios. Amén. Cada uno de por sí, no esperar al grupo, sino que eso sea solamente una guía, pero que nosotros, de nuestra propia iniciativa, adoremos siempre a Dios. Alguien dirá un fuerte amén a eso. Damos la bienvenida a todos nuestros visitantes y, bueno, algunos no visitantes porque ya han venido antes, pero qué gusto ver a Nadia y Viridiana que las hemos extrañado por unos días y que hoy están acá. Hilda también, te extrañamos. Hilda, den un aplauso al Señor. Qué gusto verte, Hilda. Nos alegra tanto que estés acá. También a la familia Lorenzo, acá atrás. Démosle un aplauso a la familia, al Señor, por la familia Lorenzo que está acá atrás con nosotros. También con nuestra hermana Virginia vino, ¿quién? ¿Su hermana? ¡Su mamá! ¡Ay, qué bueno! ¡Un aplauso! Gracias a Dios. Y allá atrás está una joven muy querida de mía y de mi esposa porque es hija de unos hermanos que apreciamos mucho que se fueron a Monterrey, pero ella es la hija de Raúl y Tina Pedraza. Está Ixel acá. Denle un aplauso a Ixel. Mira, ahí está. Y con ella está su primo José. También démosle un aplauso. Qué bueno, qué gusto verles. Bueno, no sé si hay alguien más que reconoce a algún visitante que esté con nosotros, pero qué alegría. Qué alegría que estén acá a nuestro hermano Johnny. Qué gusto de verte otra vez, hermano. Y adelante, vámonos adelante. Siempre sirviendo al Señor. Bueno, para no retrasar más el tiempo, vamos a dejar que entonces las clases pasen y agradecemos muchísimo a las maestras por su trabajo, dedicación para enseñar a Cristo. Vienen cambios, cambios buenos. Así es que esperen, jóvenes, adolescentes, niños, esperen cambios buenos que vamos a estar platicando y avisándoles sobre ello. Así es que gracias, gracias, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Bueno, yo también, nada más voy a esperar que Jaime me dé la señal. Entonces, y comenzaremos. Y de repente, un poco triste te informa que no esperabas. Tu corazón se siente afligido, lleno de angustia. Todos hemos pasado algún momento así. ¿Qué hacemos en esos momentos? Pues, clamamos a Dios, ¿no es cierto? Clamamos a Dios porque nosotros sabemos que Dios puede ayudarnos. Clamar es expresar a Dios con voz audible lo que le estamos diciendo. Eso es clamar. El dolor porque estamos atravesándose lo expresamos a Él, la angustia, la pena. Dios es un Padre amoroso que conoce todo acerca de nosotros y aún así nos ama. ¿Cómo ve eso? Conoce todo y como quiera nos ama. El Salmo 34, verso 17, no lo van a poner aquí en la pantalla. Un Salmo muy conocido. Es más, léalo conmigo. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmo que hemos oído muchísimas veces y que es una gran realidad y una verdad. claman los justos y dice que Jehová los oye y no solamente los oye pero los libra de sus angustias. ¿No? Ese, fantástico eso. Déjame tomar este micrófono, Jaime, porque escucho que de pronto falla. No nos vaya a fallar el sonido. Clamamos a Dios porque sabemos que de Él podemos recibir la ayuda que necesitamos. Habrá alguien que ha experimentado eso en su vida. Lo necesitamos pero al clamar a Dios Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Pero escucha esto que te voy a decir. Que los hijos de Dios clamamos pero no clamamos en angustia ni en desesperación. Esa es la diferencia de conocer quién Dios es para nosotros. Por eso el mensaje que traigo para ti en este día lo he titulado ¿Cómo claman sus hijos en su Rey? Quiero saludar a todas las personas que nos ven a través de los medios que conectas con nosotros también a través de este medio a todos aquellos que nos ven a través de la televisión aquí en Houston o donde nos estés viendo debes saber que eres muy amado de Dios y nosotros estamos aquí para traerte buenas nuevas ¿Habrá alguien que diga amén? ¿Por qué no damos un aplauso a toda la gente que se conecta desde donde quiera que nos ves nos escuchas estamos aquí para traerte las buenas nuevas del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama el mensaje entonces? ¿Cómo claman sus hijos en su reino? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy el primer punto porque a mí me gusta enseñar por puntos el primer punto es sus hijos clamamos a Dios con fe diga fuerte con fe así clamamos los hijos de Dios porque uno puede clamar y no tener fe uno puede clamar y decir ay esto me va a hundir uno puede decir ay esta enfermedad me va a matar eso no es poner fe es poner fe en el otro lado pero los hijos de Dios clamamos a Dios con fe vamos a leer en Santiago capítulo 1 los versos 6 y 7 por favor dice pero pida como con fe diga fuerte con fe dígalo otra vez con fe porque así es como se debe pedir y esa es la única manera viable para que nosotros podamos recibir de Dios lo que estamos pidiendo pida con fe y luego dice no dudando nada vamos a ser honestos muchas veces oramos pero dudamos pues voy a orar pero casi ni creo que Dios va a hacer esto no ha pasado por ahí ojalá que no pero yo si porque todos todos nos llega la duda todos pasamos por ese momento pero la palabra nos exhorta y dice pero pida con fe y nos explica que pedir con fe es no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otro verso 7 dice no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor así o más claro lo queremos ahí lo dice bien claro que se debe pedir como con fe pedimos con fe los hijos de Dios clamamos con fe pedimos creyendo que en medio de la situación que yo esté atravesando estaré hablando a muchas personas que hoy mismo en día nosotros nos hemos dado cuenta de este brote de tos y de gripe que anda alrededor nuestro en muchísimas personas y uno dice ay por qué me enfermo bueno porque Cristo dijo que estamos en el mundo y así en el mundo hay virus y hay infecciones y hay cosas como esta pero en medio de la situación hay otros que tienen una situación mucho más grave que ella que necesitamos bien bueno cámbio perfecto gracias primer punto ay no me asustes primer punto los hijos de Dios clamamos como con fe clamamos a Dios con fe en medio les decía que nosotros podemos estar teniendo una de estas gripas que parece cosa pequeña pero para el que lo tiene no está pequeño para el que lo tiene está atravesando por un momento difícil pero sin embargo hay muchísima gente que puede estar teniendo otras situaciones mucho más graves que eso situaciones legales situaciones de familia situaciones con un hijo que se te ha perdido que no encuentras o que está en en un en un estado que tú no quisieras que esté pero en todas esas situaciones amada familia Dios siempre está en control habrá alguien que diga amén y sus hijos pedimos a Dios como eso como sus hijos pedimos a Dios que es nuestro padre eso es muy grande de decirlo amados amados hermanos pedimos sabiendo que Dios nos oye y nos contesta mira la escritura que sigue enseguida primera de Juan capítulo 5 y versos 13 al 15 estas cosas dice el señor dice Juan estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del hijo de Dios yo ya te he explicado que creer en el nombre no es decir si yo creo en el nombre Jesús no creer en el nombre es creer en su autoridad creer que Cristo es quien él es yo puedo por ejemplo decir yo creo en la ley y soy un violador de la ley a diestra y siniestra entonces no creo en la ley porque si creyera en la ley estoy hablando no la ley de Moisés pero estoy hablando en la ley de tráfico por ejemplo la ley civil yo creo en la ley civil o sea que debo correr a la velocidad que debo andar que debo respetar los altos y todo lo demás pero si no lo cumplo entonces solo digo que creo pero en realidad no creo cuando una persona dice yo creo en el nombre de Jesús pero esa persona está pensando en las letras que componen el nombre Jesús y no es así cuando dice yo les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios lo que está diciendo es que reconocen quien Cristo es quien es Cristo para ti quien es nuestro que hermano nuestro creador quien es más todo pero dígame algo que es auxilio que más es quien es Cristo quien es Cristo esto se parece a la pregunta que dijo Cristo quien dicen los hombres que soy yo y quien dicen ustedes que soy yo quien es Cristo para ti es Dios mismo si que más salvador que más rey de reyes y señor de señores quería que llegaran a esa parte porque si no llegamos a esa parte entonces nosotros diremos que creo en Cristo pero no lo considero el rey hay gente que cree en Cristo como rey escuche esto cree en Cristo como rey pero dice no pero todavía no ah pues como si cuando Cristo resucitó dijo toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y entonces como vamos a decir nosotros no todavía no si ya es rey él es mi rey de cuantos es su rey y decir él es mi rey quiere decir que es el que manda en mí o no él manda en nosotros entonces dice para ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios que creen en esa autoridad que creen en ese poder que creen en quien él es para que sepan que ustedes tienen vida eterna cuantos tenemos vida eterna acá está segurito diga tengo vida eterna si dice ahí y para que crean en el nombre del Hijo de Dios para que sepan y para que crean sepan que tienen vida eterna y para que crean el siguiente por favor dice y esta es la confianza que tenemos en él esta es y nos explica cuál es que si pedimos alguna cosa pero note a alguna gente se le olvida esa partecita que está ahí porque hay gente que dice ah lo que yo le pido a Dios si si dice la Biblia pero específicamente en este verso te da más detalles de aquel otro verso que dice lo que pidieres si es cierto pero te detalla y dice si pides alguna cosa conforme a la voluntad de Dios entonces dice él no soy porque conforme a la voluntad de Dios porque si yo estoy casado con mi esposa que gracias a Dios estoy casado con ella si no le echaría los Dobermans si estuviera soltero pero si yo estoy casado con mi esposa entonces no puedo decir señor dame una doncella pues oye si ya tengo a mi esposa aquí tengo mi doncella si me explico hay cosas que no puedo pedir porque no son conforme a su voluntad alguien me está explicando así es por eso dice si pedimos alguna cosa algunos se me están apagando no entonces como voy a saber lee la Biblia si lees la palabra de Dios vas a saber cuál es la voluntad de Dios si la voluntad de Dios no está escondida la voluntad de Dios no está así oculta la voluntad de Dios es firme es sencilla pero dice si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye verso 15 por favor si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos de acuerdo a lo que ya nos dijo de acuerdo a la voluntad conforme a su voluntad no se no se vaya por otro lado ahí dice pastor que en cualquier cosa le puedo pedir un yate le puedo pedir que me saque la lotería le puedo pedir tú sabes un montón de cosas pero ya te dijo que conforme a su voluntad cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad sabemos que tenemos tenemos las peticiones que le hayamos hecho ¿por qué dice esto? porque si usted y yo somos de Dios y tenemos el entendimiento de Dios en nosotros no vamos a andar pidiendo cosas inútiles no vamos a andar pidiendo cosas que no son de la voluntad de Dios sino que vamos a pedir lo que corresponde a lo que tiene que ver con el reino de Dios vamos al segundo punto eso era los hijos de Dios clamamos con fe tenemos que pedir pero el segundo punto es los hijos de Dios pedimos a Dios envueltos en su paz mira cuando tenemos cualquier situación cualquier problema cualquier cosa que nos esté aprisionando que nos esté oprimiendo los hijos de Dios debemos de ser conocidos por gente que pedimos a Dios envueltos en su paz ¿qué quiere decir envueltos en su paz? que no estamos ¿han visto una gallina descabezada? anda saltando así por todos lados porque algunos de ustedes no vieron a su mamá cortar la cabeza a la gallina pero pues era como le hacían las mamás de aquel tiempo ay que cruel así pero pues no la comíamos de alguna forma matan al pollo como quieran no me mire así pues yo sé que si lo matan Juan 16 33 por favor dice estas cosas les he hablado este sí es al Señor Jesucristo estas cosas les he hablado para que en mí en él en Cristo no en la religión no en la denominación no en la doctrina en él en mí dice Cristo tengan paz y luego nos enseña esta verdad que yo le digo que muchos creyentes quisiéramos que no estuviera en la Biblia y dice en el mundo tendrán aflicción ¿por qué tenemos aflicción? porque estamos en el mundo ¿por qué? porque en el mundo hay aflicción cuando nos vayamos de este mundo ya no va a haber ninguna aflicción entonces ¿qué quieres? no tener aflicción es ya no estar en el mundo pero si si estás en el mundo lo que sucede amada familia es que necesitamos aprender a vivir esas aflicciones de tal manera que no nos afecten en nuestra vida puede haber catástrofes puede haber escasez puede haber problemas yo sé que van a haber porque yo tengo mucha paz cuando me vienen cualquiera de estas situaciones y entonces yo simplemente digo bueno pero ya sé que me vienen porque estoy en el mundo porque fue lo que dijo Cristo en el mundo tendrán aflicción pero escucha lo que dice enseguida pero confíen diga fuerte yo confío porque es lo que dijo el Señor confíen es tengan fe confíen yo he vencido al mundo y uno dirá y que tiene que ver eso conmigo pues como somos uno con él él es uno con nosotros si él ha vencido quiere decir que nosotros también entonces Dios se ha revelado a nosotros amada familia en Cristo para que tengamos paz eso es lo primero que es la primera marca de un creyente que debe ser un creyente con paz que las cosas que están sucediendo alrededor pueden ser muy malas pueden ser muy horroríficas pero el creyente la marca que lo va a identificar es que tiene paz ¿por qué? porque Cristo dijo yo les doy mi paz para que en mí tengan paz entonces él nos advierte que en el mundo vamos a tener todas estas aflicciones pero nosotros debemos permanecer envasados envasados quiere decir ahí en la base de la paz no salirme de ahí la gente te puedes encontrar alguien en la tienda y decirte oye que mal está el mundo que bárbaro y si tú te dejas ir por eso no yo ando asustadísimo casi ni quería venir ya te agarró ya te saliste de la base de la paz y de la fe pero cuando esa persona te dice eso tú puedes con toda confianza decirle pero vamos a tener fe en Dios vamos a confiar que Dios está en su trono vamos a confiar que Él está siempre a nuestro lado que Él nunca nos deja y nos envasamos ahí en su paz sabiendo amados hermanos que como Él venció nosotros también vencemos con Él mira segunda de Corintios capítulo 2 verso 14 más a Dios gracias el cual nos lleva mira como siempre en triunfo ¿cuántos de esos hay acá que van siempre en triunfo? nos lleva siempre en triunfo no porque seamos muy guapos muy altos muy bajitos muy muy graciosos no nos lleva siempre en triunfo porque estamos unidos a Él porque Él es uno con nosotros entonces por eso nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento llegó el tercer punto en este día ya hemos visto que clamamos a Dios con fe y clamamos a Dios envueltos en su paz pero llegamos a este último punto pedimos a Dios desde lo consumado diga conmigo desde lo consumado desde lo consumado quiere decir que hay algo que ya se realizó y desde ese punto nosotros partimos para saber lo que yo debo pedir en Juan capítulo 19 y versos 28 al 30 vamos a leer estas palabras este es Cristo clavado en la cruz mucha gente ha pintado a Cristo cuando iba a la cruz o estando en la cruz como un Cristo así todo como se diría todo todo vencido como que ay como me duele ay porque me están haciendo esto pero si tú lees la biblia cuando él iba cargando la cruz me llama la atención yo pongo atención algunos pasajes especialmente cosas que son claves él iba cargando la cruz atrás de él o al lado iba el soldado dándole latigazos ándale apúrate y entonces uno dice ay pobrecito seguro que iba así como en las películas y entonces él llega donde están unas mujeres llorando cargando la cruz dándole los latigazos mujeres llorando y él se para y dice mujeres no lloren por mí sino por Jerusalén fíjate él estaba en control total de la situación él no dice ay si lloren porque miren como me no no mujeres no lloren por mí lloren por ustedes por sus hijos porque miren lo que me están haciendo y van a ver cómo les va a ir como en feria esa es versión mía pero 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 es literalmente eso fue lo que les dijo entonces en la cruz dice después de esto fíjate lo que sigue sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado cuando se dio cuenta estaba ahí en la cruz y dice ah ya todo está consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed no es que tenía sed sino que la biblia dice lo dijo para cumplir la escritura le damos el siguiente verso y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo en una caña se la acercaron a la boca siguiente verso cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo estas palabras que son claves para los que creemos en el nuevo pacto consumado es porque él anteriormente nos dice que él ya se había dado cuenta que todo estaba consumado pero ahora él lo expresa para que todo el mundo sepamos que está consumado porque él dice consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu que consumó o cumplió Cristo allí en la cruz vamos a realizar una manera muy breve obviamente no tenemos el tiempo para ir así a través de grandes escudriñaciones pero rápidamente él cumplió su llamado y su propósito para aquello que Dios lo envió él lo cumplió ahí en la cruz él cumplió en la cruz cumplió todas las profecías dije todas las profecías si cumplió todas las profecías quiere decir que ya no hay ahí se cumplieron todo lo que estaba escrito acerca de él allí lo cumplió porque dijo ya todo está consumado también cumplió toda la ley se cuenta de eso cumplió toda la ley quiere decir que la ley tenía que cumplirse alguien tenía que cumplir la ley para que nosotros fuésemos catalogados como que ya la cumplimos y Cristo lo hizo por nosotros también cumplió o llevó todo nuestro castigo habrá alguien que se alegra de eso todo el castigo que a nosotros nos tocaba dice la Biblia él lo llevó también ahí en la cruz al consumar él pagó toda nuestra deuda que tienes que saber que ya él lo hizo y tienes que decirle Señor yo creo con fe y con paz que tú ya llevaste mis enfermedades amén ahí en la cruz que más hizo él mató a la raza Adán toda esa raza que era rebelde a Dios la raza Adán y él al resucitar resucitó una nueva creación una nueva raza es la raza del nuevo hombre creado según Dios creado a la imagen de Dios Cristo hoy nos deja saber que él ha cumplido todo eso hay mucho más pero yo te dije que brevemente te tenía que explicar a todos los que le recibimos tú que nos ves por la televisión te explico que a todos los que le recibimos nos da el derecho de ser hijos de Dios mira lo que dice Juan 1.12 por favor más a todos los que le recibieron ahí viene viene caminando más a todos los que le recibieron cuántos ya le recibimos recibirle quiere decir creer en su nombre como ya te expliqué antes creer en su autoridad quién es él más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad autoridad derecho de ser hechos diga conmigo hechos porque hechos es diferente de sentirme ser hechos hijos de Dios hay veces que me levanto estoy todo despeinado podré estar desvelado no dormí bien y me levanto y no como que no siento que soy hijo de Dios pero aquí no dice que me dio el derecho de sentirme hijo de Dios dice que me dio el derecho de ser hecho hijo de Dios me sienta o no me sienta yo soy hijo de Dios porque él me ha dado ese derecho llego a la conclusión nuestro clamor a Dios amada familia no son palabras a un Dios lejano que está listo para castigarnos que está listo para ver a ver que hago mal para sácatelas ándale te lo dije para que no andes de coscolino no nuestro clamor a Dios es hablar con nuestro Padre Celestial hablar con él y dónde está nuestro Padre Celestial no está allá arriba no está a ver si logra llegar mi oración nuestro Padre Celestial vive en nosotros por Cristo Jesús nuestro Padre Celestial está en nosotros nuestra oración sale en las palabras pero entendemos que estamos hablando a nuestro Padre Celestial quien vive en el templo del Espíritu Santo que somos nosotros allí vive Dios quien nos ha dado su vida y ahora vive en nosotros cuando pasamos por la aflicción estamos seguros en él ¿cuántos pueden decir yo estoy seguro o segura porque estamos seguros te voy a decir porque porque conocemos el final del libro conocemos quien gana al final conocemos que la Biblia dice que somos más que vencedores mira esta última escritura en Romanos 8 y ahí vamos a concluir del 35 al 38 quien nos separará del amor de Cristo cuántos aman a Cristo cuántos aman a Cristo la Biblia dice habrá algo que te pueda separar del amor de Cristo y empieza a decir tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada pudiéramos decir o enfermedad o escasez o falta de trabajo o que mi familia no me quiera o que mis familiares estén siempre hablando contra mí habrá algo que nos podrá separar del amor de Cristo dice como está escrito verso 36 por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero 37 antes diga antes quiere decir más acá de todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó verso 38 por favor por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir verso 39 ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús como claman los hijos de Dios en su reino clamamos dijimos con fe primeramente luego dijimos envueltos en que en su paz y por último clamamos desde lo consumado clamamos porque sabemos que ya fue hecho en Cristo ya somos más que vencedores en Cristo esa situación que me ha llegado yo sé que no me va a apartar del amor de Dios en Cristo yo sé que ya viene la victoria porque ya es mía y esa enfermedad que yo estoy pasando yo sé que no me va a vencer porque Cristo ya llevó todas mis enfermedades y yo soy sano en él esa situación que estoy atravesando puede ser que esté hablando alguien que tienes una situación súper extrema y yo te digo en este día ya Cristo te dio la victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús sus hijos clamamos en fe en su paz y sabiendo que ya fue consumado te amamos esperamos que te comuniques con nosotros gracias a Dios dale un aplauso fuerte al Señor yo espero que hoy tú te lleves esto como algo real no nada más como un mensaje que escuchaste yo espero que te lo lleves que porque sabes que vas a tener mucha oportunidad de practicarlo vas a tener muchas oportunidades de practicar lo que oíste hoy quizá llegando a tu casa te vas a encontrar con problemas te van a dar una llamada telefónica te van a decir cosas que no esperabas ahí es el momento amada familia de practicar lo que hoy aprendí primeramente clama a Dios pero clama con fe Señor yo oro pero sé que ya está hecho oro con fe me lleno de paz y realizo que ya fue consumado que fue realizado y que está hecho en Cristo Jesús vamos a hacer una oración Padre oro por cada uno de mis hermanos y mis hermanos para que en cada una de esa situación que está atravesando incluyendo mis amados mis amadas que están sintonizados a través del Facebook Live o YouTube donde nos estén viendo oro Señor para que la gracia tuya en donde quiera que estén en cualquier estado de ese de esa situación de esa situación que están atravesando en este momento puedan recibir número uno fe puedan recibir paz y puedan recibir certeza de que ya la victoria ha sido ganada cada uno de mis hermanos y hermanas aquí Señor que reciban esta revelación soy más que vencedor en Cristo nada me va a derrotar nada me va a hacer caer nada me va a hacer que yo me vaya ni me aparte del amor de Cristo porque yo sé que tengo seguridad en mi amado Señor Jesucristo en el nombre poderoso de Cristo Jesús todos decimos un fuerte amén habrá alguien que necesite oración por una necesidad específica con mucho gusto podemos orar por ti sabes por qué lo hacemos porque la Biblia dice que oremos unos por otros y cuando oramos unos por otros entonces expresamos esa compañerismo esa familia que somos y nos nos complementamos el uno al otro pero también hay lugar en este en esta hora para si alguien quisiera dar unas palabras de testimonio o de agradecimiento o simplemente algo que Dios te enseñó a través del mensaje y quisieras agradecer a Dios habrá alguien que quisiera habrá hecho algo Dios en tu vida y dices yo hoy doy gracias a Dios por cuál es lo que tú qué es lo que tú agradeces a Dios yo agradezco a Dios que estoy vivo que estoy sano que estoy feliz que estoy fuerte así que no sé cuántos le dan gracias a Dios uno dos gracias a Dios a ver a Frankie mi nieto salió bien denle un aplauso a Dios ve una operación fuerte acá con cortadas atrás de la cabeza y todo pero salió bien y está bien y está bien gracias a Dios amén gracias hija que bueno por ese testimonio adiós adiós Gracias por ver el video. 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 Ayer hablé con la hermana Daría y me mandó saludarles, me dijo que saludara, que nos ama y que van a salir adelante con la ayuda de Dios en esa necesidad que tienen. Pero si oramos Dios es todopoderoso. Vamos a orar, póngase en pie para que descanse un momento y oremos por esas tres necesidades específicas, por Belinda, por Joel y por la familia Gamboa. Si hay alguien más, no dudes en pasar, oramos también por ti. Amado Padre Celestial, en este momento presentamos a nuestros amados delante de ti. Oramos por Belinda, Señor, que en este momento te agradecemos esa fortaleza que tú le has dado, esa fe, esa paz y ese creer que ya ella es sana y que tiene la victoria en Cristo Jesús. Padre, oramos para que aceleres los tiempos, Señor, y todo se acomode al momento adecuado. Y ella, al ser intervenida en esa cirugía, Señor, todo salga bien, Señor, a su favor y te damos gracias por fortalecer su vida. Oramos por su esposo, por Carlos, oramos por sus hijos, Señor, y oramos por la paz en toda la familia para creer que tú eres todopoderoso. Padre, también oramos por Joel, para que en esa cirugía que ya pasó, Señor, como hablé ayer con él y me contó que el doctor dice que va todo sobre ruedas, que va marchando bien, que así, Señor, sea restablecido en poco tiempo, Señor, totalmente. Y que quede completamente sanado, Señor, fortalece a toda su familia, sé con ellos en todas las necesidades y, Señor, manifiesta tu gracia en su vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y también oramos por nuestra amada familia Gamboa, Señor, por los cuales oramos y presentamos delante de ti, en esa necesidad que tú sabes y conoces, Señor, oramos para que manifiestes tu gracia, Señor, tu mano de poder a favor de ellos. Y que la gracia del Señor Jesucristo, que ellos sepan que tú hiciste un milagro, Señor, en su familia y que nosotros oigamos de ellos lo que tú has hecho y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oro por toda persona que está en enfermedad o que está en algún problema en este momento, Señor, que tu poder se manifieste para sanidad en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos Amén. Gracias a Dios. Bueno, mis amados, ya nos vamos a despedir. Ahí hay sobres en casi todas las filas de las sillas. Les agradecemos mucho su soporte, porque nuestro soporte es no porque en la iglesia hay necesidades, aunque siempre hay, pero no es esa la razón que damos. Nuestra razón para dar es que tenemos una causa más grande que las necesidades. Y la causa es el reino de Dios. Que toda la gente sepa las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú y yo participamos en nuestras dádivas, no solamente avanzamos el reino de Dios, no solamente nos comprometemos a Él, pero ¿sabes qué? Filipenses 4.19, palabra que Dios ha comprometido. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que a ustedes les falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen Amén? Padre, gracias por tu pueblo, por tu familia, por tus hijos y tus hijas. Gracias, Señor, por estar aquí, por enseñarnos cómo claman tus hijos en tu reino y porque en este día vamos a practicar a partir de hoy lo que tú nos has enseñado. Agradezco, Señor, por la visita de todos nuestros amados que estuvieron con nosotros en este día. Agradecemos, Señor, sus vidas, su participación, su amor. Y te damos gracias, Señor, sabiendo que al despedirnos aquí de unos de otros, tú vas dentro de nosotros porque vives en nosotros y estamos agradecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos un fuerte Amén.